Buena jornada para un Real Avilés que venció en 8 de puerta por 1-0 al Marino Playas de Tenerife en la mañana de ayer y que los pinchazos de Tenerife, Saramanca, Fuenlabrada, Coruso y Real Oviedo le han devuelto a la segunda plaza y le afianza una semana más en el playoff de ascenso, a 3 puntos del líder el Tenerife que sigue invicto tras 11 jornadas. En el partido de ayer se preveía un choque plácido ante un Marino que venía de caer 5-0 en el Elmántico pero ayer a pesar de que no inquietó a los blanquiazules, los de Chiqui de Paz pudieron tener un susto al no sentenciar el choque. Y es que los blanquiazules salieron concienciados desde el minuto 1 y a los 5 minutos Geni pudo marcar tras un pase de Miguel pero un defensa invitó su disparo. En ese córner la defensa rechazó nuevamente a saque de esquina y en el siguiente Juan Díaz hacía esto. Gol olímpico con la colaboración de Matías y 3 puntos aunque el capitán no tiró con esa intención. No, la verdad que no. Teníamos una jugada de estrategia de tirar un balón de córner muy cerrado. La primera casi la remata a Miguel y la segunda me salió un poco alto y tuvimos la fortuna del gol. No sé si le ha tocado el portero o si le ha tocado, la verdad que no sé quién la tocó, la verdad. Pero bueno, lo importante es que subió el marcador y 3 puntos más. A los 11 minutos Miguel le robaba la cartera a un defensa pero su vaselina fue atrapada por Matías en una gran ocasión. Nuevamente Miguel a los 25 minutos disparó demasiado alto en buena posición. Y ahí se acabó la primera parte ya que el marino no tiró entre los tres palos y el Avilés se dedicó a controlar el choque. Tras el descanso se preveía que el Avilés sentenciara el partido pero a los 5 minutos de la renovación Miguel saltacó el codo y el colegiado madrileño Sergio Pérez le enseñó a la roja directa al de Llanera que se marchaba muy contrariado. Entonces el Avilés echó atrás, se pusieron el mono de trabajo y pusieron el coraje en el tapete. Iba a decir, tienen un coraje por sacar los puntos adelante, tenemos 22 ya. ¿Quién nos lo iba a decir a estas alturas? Y lo que tenemos que hacer es seguir así, reforzarles todo lo que están haciendo bien. Y ahora ya el GFB, ya tenemos otra final, otros tres puntos, un botín maravilloso. Y habrá que ir a Madrid a por todo el domingo. Geni casi hace el gol de la jornada con esta espectacular chilena que se fue un poquito alta. El marino se lo tiró una vez entre los tres palos y fue en esta ocasión de Javi Marchena que salvó un inconmensurero de rebollo con los pies. Bueno, al final salió bien todo. Una acción así bastante peligrosa de ellas y se saldó bien. Aguantamos bien con 10 y sabíamos que era un partido muy peligroso. Peligroso este equipo, no olvidamos que empató en campos de dificilismos como el Tartier. Aunque la semana pasada le hayan metido 5 el Salamanca, sabíamos que íbamos a encontrar un rival herido que iban a venir a hacer su partido, a aguantar y estuvieron ahí hasta el final. A los 69 minutos el Avilés pudo sentenciar, pero el colegiado anulaba por fuera de juego este gol de Naya a pase de Alex Cruz. El otro acercamiento del marino fue este disparo lejano que no inquietó al guardameta Blanquiazul. En la recta final el Avilés pudo sentenciar el choque con esta gran ocasión de genia a pase de Ito que el Avilésino tiró demasiado alto cuando estaba totalmente solo. Y para finalizar, Aitor tuvo otras dos en el descuento que no supo definir con lo que por lo visto la victoria de Blanquiazul, aparte de necesaria, fue justa. Después de reafirmar un poco la posición y sacar el partido adelante. El primer tiempo nos concedieron el balón y el equipo lo intentó, con errores técnicos, pero yo creo que lo intentamos, llegar por fuera, no era fácil tampoco, tenía una defensa de 5 atrás. Y para superarla intentamos poner en práctica lo que por la semana habíamos un poco preparado. Pero bueno, luego los aciertos técnicos son los que decide muchas veces, que son los detalles. Y defensivamente también estuvimos muy bien la primera parte, apenas nos inquitaron. Y luego la segunda, pues bueno, la expulsión de Miguel condicionó un poco el partido, pero sin embargo las cosas que tiene el fútbol fue cuando más oportunidades generamos. No lo vio así el homólogo Canario que a pesar de solo tirar una vez entre los tres palos y jugar en superioridad más de 40 minutos cree que su equipo mereció más. Yo creo que hoy no, yo creo que hoy no. Yo creo que hemos hecho el mejor partido fuera de casa de la temporada y creo que el marino hoy por lo menos se mereció puntuar aquí en el campo este tan complicado que es el Suárez Puerta. Por los blanqueazules tras el descanso de mañana ya se centrarán el partido de Getafe del domingo a las 12 del mediodía en Tierra Madrileñas. Un partido muy complicado ya que los getafenses no han perdido en su feudo ninguno de los cinco partidos que han disputado. Con tres empates a cero goles y dos victorias por uno a cero y dos a cero, por lo que no han encajado ni un solo tanto en estos cinco partidos. Así que el próximo fin de semana la Biles tendrá que superar una prueba más.